Hola, te llamo Daniel. Vengo aquí para el curso de electricidad que pasen aquí en el LIB. Me parece un curso excelente, la verdad. El profesor sí enseña bien y siempre anda dando tus colecciones sobre lo que hiciste bien o de los sistemas. Pues me parece un buen lugar, un lugar limpio, un lugar agradable. Soy la señora Juana Reina Reyes Ramos. Tengo 65 años de edad. Y asisto aquí al grupo del LIB porque yo tenía una fuerte depresión. Y aquí en el grupo nos han enseñado muchas cosas. Tenemos psicólogos, tenemos maestros de baile, tenemos muchas cosas. Por eso es que vengo para aprender acá y convivir con mis compañeras. Mi nombre es Ana Carmen Villeda. Yo vengo a este centro comunitario al servicio de rehabilitación. Te atendieron a partir del 4 de septiembre y la atención ha sido muy buena. Vengo a terapia física. Me dan terapia con la tina de hidromasaje. Y paso con la rehabilitadora a la caminadora. Y me ha funcionado demasiado. Aparte he venido a otros servicios aquí en el centro. Como son activación física. También vine al servicio de lavandería. Y todas las atenciones han sido muy, muy buenas. Hola, mi nombre es Marina Padilla. Y tengo 49 años de edad. Estoy en este taller de repostería. Porque a mí, pues la verdad, no tengo con qué solventar los gastos de mis hijos. Y me pareció una muy buena idea venir aquí. Lo que hago aquí me sirve para vender. Y de ahí volver a comprar el material. Y pues seguir adelante con mis niños. Me ha servido demasiado porque mi autoestima estaba por abajo. Y ahorita, pues ya soy otra persona. Y pues me encanta el cerro de la repostería. Y pues me ha servido demasiado.